¡Gol! 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 Porque yo soy rayado, compadre. Eliminamos la semifinal. Hombre, ahorita va a haber uno. Pues bueno, ya estamos aquí con mi compadre, La Mole. Nos vino a visitar. Hey, qué rollo, mis razas. Sean bienvenidos a un video más de su compa, el Gran Jan. ¡Momen! ¡Estamos! En esta ocasión, mi gente, pues, vinieron a ver el partido de Fuerza Regia, pero de las mujeres. ¡Tú! Aquí vengo con el perro del flank. Venimos ahora a ver el juego de las mujeres. Vamos a ver si nos dejan grabar ahí adentro. Y todo el rollo, un básquetbol. ¡Sobles! ¡Sobles, güey! Pero bueno, no vengo solo. Ya sabes con quién vengo. Con siempre, con mi compadre en mi mayate. Él es Totti. ¡Compí! Bien, bien, güey. Ya, listo, listo. Pone el juego. Dicen que tienen que ganar hoy para pasar a las semifinales, güey. Ah, no mames. No sé contra quién. Contra las apaches. Las chaparritas de Veracruz. Ese. Oye, pues vamos a entrar, chaparro, y ahorita a ver qué rollo con el pollo ahí adentro. Ah, sí. Vamos a entrar y vamos a ver qué rollo dar a apoyar. A ver si no. A ver. Espérate. ¿Nos vamos a hacer un albir bien cooler o qué? Espérate, déjame, siento, güey. Pero bueno, vamos a cortarle por la música. Sí, vamos, güey. Y, pues. Copen Reiki y ahorita nos vemos. No, yo estoy en que más. Un albir. ¿Qué rollo? Sí, yo también lo tengo. ¿Qué rollo? ¿Qué? Eh, 17, $27. ¿Arenda la comida? ¿Lo ve de 1,27? No, esta sí me dijo, esta sí me dijo. Y 103 kilos o peyo. 103. Eso te lo dijo, se está volviendo. en el Mercado Juárez cuando se movió el estampo. Este vato. ¿Te lo viste? Hombre, está bien loco este rollo. Yo te sigo porque estaba de la fábrica de Inclusivista también, que estaban los herreros. Oye, chaparro, están más grandotos que tú. Están más grandotos que tú. Todas. Esta está bien altota. Están calentando. Esta se va a llenar todo. ¿Ya están jugando o qué? Están calentando pero también grandotos. Como quiera, si viene mucha gente pero también chivonzotas, va. No, ellas no son las de Fuerza Régida. Están las chidas, wey. Estas son las chidas. ¿Ellas son de qué? Según yo, dice de Querétaro. ¿Querétaro? Pítale bien, compadre, eh. Por favor. Arreglalo, chaparro. Arreglale una vez. Ya lo arreglé. Por eso le digo que pite bien, wey. Porque... Pero oíra, ellas son las chidas, compadre. Fuerza Régida. Diga, Fuerza Régida. Fuerza Régida. Vamos, tú puedes, chicas. Después, chicas, eh. Con todo. Vamos, aguas. Aguas. Pero oíra, o sea. La neta, Tuti. Yo voy a entrar. ¿Vas a entrar de cambio? No, voy a entrar. Pásale. Va a entrar como pelota. Va a entrar como pelota. Primero venido a Taranca, compadre. Chingue su madre, íralas, íralas. Eh, pues ahorita vamos a ver cómo juegan. Cómo se disputen aquí en la cancha. Allá están los contrincantes. Y aquí son las chidas. Las de Fuerza Régida. Yo pensé que era el Inter de Miami. Kiga, Fuerza Régida, wey. Es que se me va, loco. ¿Dónde lo vamos a entrar, Tuti? Me dijeron que ahí, pero hijo de su. Ay, wey. Este, pues bueno. Mira, ya van pasando ya. Aquí nos tocó. Lugar, asiento y tabla. Ya agarramos. ¡Fuerza Régida! ¡Vamos, chaval! ¡Acau! ¡Acau! ¡Fuerza Régida! Este es el área, el área para que estén petada, ¿no? ¡Ah, loco! ¡Ya es todo! ¡Ya es todo! y retiembre su centro la tierra al sonoro rugir del cañón pues bueno ya estamos aquí con mi compadre la mole nos vino a visitar acá de este lado porque compadre donde vas a visitar tu? de donde? de que? allá vas soy yo para jugar we me voy ahorita we yo si me voy a dar un rinqueo oye yo le llevo a la rodilla ya queda compadre ya esta muchas gracias compadre ahi esta el tango marango ya va a empezar esto compadre agárramela pero ahi va ya va a empezar el juego gol 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 Se pasó de lanza wey Se metió hasta la cocina compadre Mira la mira la Hecho Una chévecita, tranquila Porque ahorita si me pongo pedo voy a entrar y voy a agarrar chingazo a todos Que hoy es la fiesta de mis compadres no pantera Vamos a llegar ganándola wey Estamos piseando desde temprano Miren de futuro eh Vamos chaval, vamos Si se puede, vamos Pues no sabía yo wey Ahí dice silencio Unde Aparte de las pantallas Ah no me la cagué Mirenlo Ah 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 Le dijo que a ver si no lo sacan por andar gritando en momentos de silencio wey Ya me dijeron que rollo va Ya la otra wey a Vamos a saber va Como quiera Tossi Tossi te entretiene wey Te sigo la neta Ehhhh 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 ¡SAMBOOOOOO! ¡Esto es puro, me interroña wey! ¡Sácale la roca wey! Ya le dije, ya le dije que si no ganas pues le voy a hablar. ¡Háblale, dile dile! ¡Háblale, háblale! ¡Háblale, háblale! ¡Eh, compadre! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Compadre! ¡Ya puedes evitar para un hijo mío, Fernando! ¡Pues bueno, ya se acabó el juego! La neta, pues perdí eso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero no hay pedo! ¡Pero estamos aquí con mi compadre, Liv Noski! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Todavía eres jugador de Tigres, compadre? ¿O qué rollo? ¡Actualmente sí! ¿Sí? ¡Si queréis me puedo matar tú! ¡Sí! ¿Por qué? Yo te pregunté bien porque vos la neta casi no se vea porque yo soy rayado, compadre ¡Ah! ¡La neta sí! ¡Los eliminamos la semifinal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! Hombre, ahorita va a haber unos mergazos ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡No! ¿Pero cómo viste el juego, compadre? ¡Hoy día! ¿Sí? ¿Me gustó? Yo les decía aquí un poco vengo por mi hija que entrena, le gusta. Estuvo entretenidísimo, buenísimo el día. Sí, la neta sí tuvo chido, la neta. Pero bueno, qué malo que perdieron, ¿verdad? Sí. Pero la neta, yo desde hace rato te vi, compadre, dije, soy rayado, pero yo quiero entrevistarlo, quiero pedirle una foto, aunque sea rayado, compadre, va, la neta, es un privilegio ver a una estrella, no, güey, fútbol, en un lugar, güey. Grande. Un grande. Bueno, yo lo veo grande, va. Muchas gracias, compadre, la neta. Un consejo para los pobres deportistas. Un consejo, compadre. Un consejo para los pobres deportistas. Los que te ven. Que disfruten. Creo que eso es el mejor consejo. Cuando son pequeños, no hay buena ni mala jugada, sino que disfruten. Si no les gusta, definitivamente no es por ahí. Si te gusta, seguro van a saber enfrentar las adversidades y todos los complejos del deporte en el futuro. Pero bueno, muchas gracias, compadre, y pues que sigan los éxitos donde quieran que andes, compadre, y bendiciones, eh. Ahí estamos. Monterrey y yo felices, eh. No, pues mejor. Exactamente. Te voy a dar una reta al FIFA, compadre, la neta. Si me disfruto más chinas ahí en el FIFA, compadre. Cuando quieras nos aventamos una reta. ¿Cómo ves? Si. Confirmado, hay que encontrar el lugar, el set. Tengo un par de lugares. Ah, qué. Honestamente, no me ha tocado perder, pero... Ah, pero humilde. No, pero... Mira. Si. Ya llegó el Grand Jan, compadre. Te voy a retar y pues vamos a echarla como ves. Yo feliz. Perfecto, echón. Bueno. Pues bueno, ya nos topamos aquí a mi compadre Willy. ¿Cómo andas, compadre? Muy bien. Y tú, gordos, güey. Attitude. Sí, somos unos gordos con actitud, compadre. Sí, yo sé. Que los conozco y los he visto en las redes. ¿Cómo viste? Díselo del taquito, ¿verdad? ¿Y qué te vas a comer hoy, gordito? Un taquito, un taquito. ¿Cómo andas, compadre? Muy bien. Bueno, pues hoy perdimos en Fuerza Regia Seminútil, pero Fultanes está ganando. Así es que somos hermanos. Sí, somos los mismos. Andamos en la oficina de un lado para otro. Pero la verdad bien contentos y ojalá y puedan probar el Monster Dog. No sé si ya lo han probado el Monster Dog. Ahorita vamos por él a ver qué tal. ¿A dónde vamos por él o qué? Ahorita te mando por supuesto los que le decimos. Ahorita se los mando con mucho gusto. Bueno, nos vamos a ir a ver el juego y... Y mañana como quiera que vamos a estar para el juego, compadre. Ah, ¿otra vez, compadre? Es el 7. Es el 7 y el definitivo. Vamos a ganar nosotros. Sí, obvio. Así debe de ser, compadre. Pues muchas gracias por esa entrevista, compadre. Yo sé que estás ocupado. Una pequeña entrevista es esto, va. Es para mi canal, el Gran Llama. Este... Pero hay aquí un convenio. Yo soy rayado, compadre. Ah, la bomba. Ya llegó la bomba. Sí, compadre. Pero yo he visto que le tiras son los rayados, compadre. Y mucha gente ha estado aquí diciéndome, güey. Porque hice una de Instagram. Eh, ¿ya vieron al Willy, va? No, no te creas, compadre. No, no te creas, no te creas. Eh, pero muchas gracias, compadre, por la entrevista. Y pues ahí andamos, compadre. Ahorita nos atiendo muy bien aquí en Sultares. Y nos esperamos el día de mañana aquí en... Sí, vamos. Este... Y pues ya se la saben, eh. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbete, dale like, comparte y ya se la saben, Toti. Que no se les olvide. Ah, no, espérate. No, no. Todos podemos. Como el rayo. Como el rayo. ¡Salud! ¡Tiotes!